De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Sueño voy a construir para soñar en mi soledad Con una igual o un hombre en su vida nunca pudo imaginar No se amantes que tú lloraste yo los guardé Puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristezas solamente encontrarás Y al ver que tu nuevo cariño no te supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habla de mí De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Sueño voy a construir para soñar en mi soledad Con una igual o un hombre en su vida nunca pudo imaginar O si antes que tú lloraste yo los guardé Verás tu imagen al espejo Será la misma que guardo en la forma de tu rostro De tu sonrisa, de tu llanto Y tal vez en alguna parte escuches mi voz Con ella sabrás que tus lágrimas Que para todo son de vidrio a vidrio Para mí son de diamante Son lágrimas, lágrimas de cristal Te alejaste tú de mí Y fue de llanto ese adiós Los lágrimas, lágrimas de cristal Los lágrimas guardé Eran diamantes, yo los vi Fortuna y Juan, un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Son lágrimas, lágrimas de cristal 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 Son lágrimas, lágrimas de cristal